Estamos de regreso con Teleuniverso al Día. Como habíamos adelantado en el bloque anterior, pues tenemos en esta ocasión a través de la virtualidad al diputado por el Partido de la Liberación Dominicana y representante de Santiago, Víctor Fadul. Víctor Fadul además es un prominente miembro del Partido de la Liberación Dominicana, es un relevante representante legislativo porque además integra el Consejo Nacional de la Magistratura como parte de esta entidad política. Con él estamos en estos momentos. Agradecemos que accedieras a nuestro llamado y damos la buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal todo? Buenas tardes, Luis Manuel. Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todo el público televidente de mi amada ciudad de Santiago. Para nosotros es un honor. Víctor, ayer inmediatamente un grupo de legisladores opositores se retiraron. Vimos que varios tomaron vocería sobre la posición que habían asumido en torno a la discusión sobre este proyecto que busca grabar con una taza cero, el arancel de varios productos, 67 productos de forma puntual. Sin embargo, luego vimos que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que sí se hizo el proceso de la forma adecuada y que sin importar la calidad o cualidad del proyecto que se estuviese tratando, es una parte en la que se da primera lectura, o sea, es un proyecto que no está consumado aún. ¿Por qué retirarse y no permanecer, como diríamos, en el campo de batalla? Para ustedes exponer sus argumentos. ¿Qué pasó realmente? Bueno, en primer lugar, no hay un consenso en el ámbito nacional con respecto al proyecto de ley, porque nosotros entendemos que es una estocada mortal a la producción nacional de la República Dominicana y lo va a sufrir el productor y lo va a sufrir también el pueblo dominicano. En ese sentido, mi persona le solicitó la palabra al presidente Pacheco para que antes de iniciar la votación, pues nosotros señaláramos que esto es una ley orgánica en base al artículo 112 de la Constitución de la República Dominicana, que establece, si me permite leer, el artículo 112 de la Constitución, que las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales, las estructuras y organización de poderes públicos, la función pública, el régimen electoral, y aquí viene donde yo sustentaba mis alegatos, que dice el artículo 112, que el presupuesto y el régimen económico y financiero, y este proyecto de ley impacta directamente el régimen económico y financiero de la República Dominicana. Al presidente Pacheco, pues no darnos el turno a la palabra para nosotros pedir la aclaración de cuál iba a ser la forma de votación, porque la Constitución Dominicana establece que es una ley orgánica que requiere la voz tercera parte, y en la pizarra de votación del hemiciclo, pues estaba con mayoría simple, es decir, que no requería la voz tercera parte. Al no dárselos la palabra, pues nosotros no votamos, la oposición, y entonces, como ellos tenían el cien por ciento de sus votos, pues pasó el proyecto, pero nosotros entendemos que le falta legitimidad porque no se nos permitió a nosotros expresar nuestra voluntad, que es la voluntad del pueblo dominicano. Sobre la transitoriedad de este proyecto, porque estamos hablando que el presidente Abinader anunció esto más como una medida por seis meses, ¿qué contempla entonces el protocolo de la Cámara de Diputados, o si bien la Constitución, respecto a este tipo de iniciativas, estamos hablando de que es un proyecto de ley, pero se entiende que muere a los seis meses, de acuerdo a lo estipulado por el Poder Ejecutivo. ¿Cómo han tratado esta parte de la transitoriedad de este proyecto? Es que independientemente de que sea una ley transitoria, nosotros no podemos violentar el texto constitucional de la República Dominicana. Independientemente sea la ley transitoria, hay que cumplir con el mandato constitucional de la dos tercera parte, poseer una ley orgánica. Y además, no entendemos cuál es el interés real del gobierno dominicano en aprobar esa ley, cuando el mismo sector está en contra, la misma ciudadanía, los partidos políticos, ¿por qué no hay que buscar consenso? Mira, ahora mismo a nivel mundial se está pasando por una crisis muy, muy, muy aguda, muy aguda, y sobre todo en la República Dominicana hay una inflación y una serie de circunstancias que no es prudente querer imponer ningún tipo de medida. Y nosotros como legisladores y el pueblo dominicano lo que queremos es que busquemos soluciones entre todos, entre el pueblo dominicano, los partidos políticos y el gobierno para enfrentar las situaciones que nos están afectando al interno de la República Dominicana. Y nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con el gobierno, porque aquí debemos de dejar los intereses particulares y velar por el bienestar de la nación, es decir, de todos y todas las y los dominicanos que convivimos aquí. Sí, porque independientemente de que tenemos diferencia de ideologías políticas, el interés general debe deprimar sobre el interés particular. Y nosotros desde el inicio hemos sido coherentes, hemos puesto a nuestros técnicos a disposición del gobierno para entre todos buscar soluciones. Nosotros le hemos aprobado los estados de emergencia, nosotros le hemos aprobado préstamos que van a beneficiar al pueblo dominicano producto de que de la pandemia. Entonces nosotros somos un partido coherente, somos un legislador coherente y lo que pedimos es consenso. Hay otras medidas que se pueden buscar para enfrentar esa situación que ellos entienden que se va a producir en la República Dominicana. En el chat de comunicaciones del Congreso vi que están convocados para el martes a las diez nuevamente, una sesión ordinaria. ¿Ustedes como PLD están a disposición de acudir a esta sesión? Claro, es que nosotros no podemos evadir nuestra responsabilidad. Nosotros vamos a acudir con la misma posición, con la misma posición. Nosotros entendemos que el proyecto no es factible, no es viable para la producción nacional, no es viable ni factible ni va a traer resultado al pueblo dominicano. Si nosotros podemos ver, en este año y medio de gobierno se han aumentado las importaciones de los productos. Estamos de acuerdo. Aquí no hay un problema de abastecimiento, aquí lo que hay un problema es el alto costo de la canasta básica y si se ha aumentado, si se ha aumentado la importación, ¿por qué no se ven reflejados los productos de la canasta básica? El arroz no está más barato, el pollo no está más barato, el huevo no está más barato, la pasta no está más barata. Entonces se están importando y el pueblo no lo está sintiendo. Mira, finalmente, yo quiero decirte que hoy más que nunca se agudiza la desigualdad social en la República Dominicana, que en nuestros barrios, en nuestras calles, yo que me mantengo visitando constantemente todas las comunidades, todos los sectores de mi electorado, he vuelto a escuchar la palabra hambre y eso es muy lamentable. Y nosotros debemos unirnos como dominicanos porque este país nos pertenece a todos. A todos, a Binader es el presidente de todos y nosotros queremos colaborar y contribuir para buscarle soluciones viables que beneficien al pueblo dominicano. Dentro de los planteamientos que has hecho en las últimas horas, hay uno que me parece bien interesante y puntual. Dice que se debe desde el gobierno fortalecer la producción de rubros de ciclo corto. Eso, ahí estamos de acuerdo. Pero por otra parte, hay algo que yo quisiera, quizás pudiera plantearlo como una cuestionante en el caso del empresariado porque de verdad que me sorprende ver la determinación con la que el empresariado, los grupos empresariales salen de manera ferviente a rechazar el proyecto. Sin embargo, recuerda el año pasado, Víctor, se habló del tema de especulación en torno a los productores locales. ¿No andará por ahí esta decisión del gobierno? ¿No han contemplado este legato? Mira, yo creo que el gobierno debe sentarse en la mesa del diálogo. Vamos a sentarnos con todos los sectores productivos de la vida nacional. Busquemos entre todos las soluciones viables, factibles y correctas para nosotros enfrentar esa situación y eso es lo que yo considero, porque no solamente los productores. Mira, posterior a esta aprobación de la ley, vamos a importar en la República Dominicana. ¿Qué va a pasar con la producción nacional? ¿Va a mermar? Entonces, vamos a tener desempleo. Luego de que la ley, como es provisional, es transitoria, pues llegue a término. Entonces, no vamos a tener los insumos necesarios para abastecer al pueblo dominicano. Y este es un país autosuficiente. Vamos a sentarnos en la mesa del diálogo. Y yo creo que el sector empresarial puede ser en una mesa de diálogo con hasta la misma iglesia, todas las iglesias, la sociedad civil, los partidos políticos, nosotros los legisladores, el gobierno. Podemos sentarnos en una mesa del diálogo y buscar soluciones que realmente el pueblo la sienta. Esa es la posición nuestra. Vamos a escuchar. Hay otras alternativas que nosotros entendemos que son más viables que las que el gobierno está tomando. Víctor, yo sé que estás ocupado. De hecho, me comunicaste por WhatsApp que están trabajando en la comisión bicameral que trabaja la ley de extinción de dominio. No podemos finalizar este conversatorio sin saber en qué etapa va esto. Porque, de hecho, en este fin de semana se iba a llevar a cabo lo que consideramos un adefesio. Ustedes los legisladores se iban de risor. Y esto la población lo vio hasta como chacabano. Un grupo, vimos a Elías Baez, que preside esta comisión, indicó que no, que mejor iba a dar seguimiento a lo interno, a las oficinas, al proyecto. ¿En qué etapa va esto? ¿Cómo van consensuando respecto a la ley de extinción de dominio? Bueno, sí, nosotros estamos en el estudio y el análisis de la ley de extinción de dominio. Ahora mismo yo salí un momento para poder atender el llamado y la invitación, que te lo agradezco de todo corazón, y poder hablarle a mi pueblo querido, a mi ciudad amada, Santiago. Pues nosotros hemos aprobado ya algunos artículos de la ley de extinción de dominio, otros los hemos diferido para tratarlo posterior, porque hay algunos temas que nosotros debemos también de buscar consenso y analizar a mucha más profundidad los aspectos legales y constitucionales de algunos de los articulados del proyecto. Ahora mismo nosotros estamos reunidos, del 9 de la mañana a 5 de la tarde estaremos en el Congreso, única y exclusivamente debatiendo artículo por artículo de esta ley de extinción de dominio. Pero se ha progresado, ya tenemos unos 28 artículos, con algunos que hemos diferido, pues aprobado, y vamos a buen ritmo, vamos a buen ritmo, y esperamos que la República Dominicana pueda tener una ley de extinción de dominio siempre y cuando se respete el texto constitucional dominicano. ¿Se podría tener en esta legislatura, o sea, para el 16 de agosto? Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para, más o menos a mediados de mayo, pues tener el informe de la comisión con respecto al proyecto, esperamos que, al ritmo que vamos, lo entiendo que podemos lograrlo, pero eso lo va a ir marcando el paso de los días y las discusiones, si se agudizan o no, sobre los planteamientos de los diferentes diputados, con respecto al proyecto. Pero nosotros esperamos que en esta legislatura podamos, pues, tener una ley de extinción de dominio. Víctor Fadul, diputado del PLD por la provincia de Santiago. Gracias absolutas, Víctor, por este tiempo, por ceder en medio del trabajo. Muchísimas gracias. Feliz tarde, buen fin de semana. Bueno, nosotros entonces vamos...